¿Qué es lo que me ha sorprendido de este Máster? Es la humanidad de profesora. Conseguiré mi curso de trabajo, haciendo mi trabajo habitual y me aportará unas bases más sólidas para seguirlo desempeñando. Sobre todo los profesores. Han sido excelentes como profesores, como docentes. Su labor docente la calificaría de excelente. Y además a nivel personal han sido siempre un apoyo para nosotros. A nivel profesional creo que ha abierto una puerta muy importante para a partir de ahora seguir adelante. Máster 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 Máster